Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Bienvenidos a todos. Tengo este tutorial para tejerle la manga a la blusa. Espero que le ayude. La manga la puede tejer corta, mediana o larga. Empiezo a tejer la manga para la blusa. Aquí está marcado 10 grupos de 3 puntos altos. Aquí está la mitad. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Y marco los siguientes 5. Y se empieza en este espacio donde está marcado. Al lado revés voy a anudar el hilo con el color amarillo. Tomando 2 hilos de la parte de atrás del punto alto. Voy a tomar los más atrás. Y se empieza donde tenemos el punto deslizado. Tomo el lazo. Lo extiendo. Para empezar así cada vuelta el punto alto. Le doy vuelta. Y sostengo los 2 lazos. Voy a cruzar la punta del hilo. Sobre la hebra que se está tejiendo. Como un soporte. Para poder sacar la siguiente lazada. Los primeros 2 lazos. Ahí está el punto alto. Y aquí mismo tejo 2 puntos altos para tener el primer grupo de 3. En el mismo punto deslizado. En este primer punto alto lo puede tejer con 3 cadenas como guste. Que se vea el tejido. Como va al frente. Como va en la manga. En la espalda va a quedar esto. La unión de cada vuelta. Si es mejor hacerlo el punto alto al inicio de cada vuelta. Voy a llegar hasta la marquita. La marquita está en el siguiente punto. Solo que se necesitan 10 grupos de 3 puntos altos. Que son 30 puntos altos. Aquí se empezó en la marquita. El primer grupo. Y este último grupo lo vamos a descansar en el siguiente punto donde está la marca. Con medio punto. Ahí está la primera vuelta. 30 puntos altos en total. En la segunda vuelta. Tejo 2 cadenas. Medio punto. Regreso. Este punto que son 2 cadenas. Es el aumento. Que se hace. En la segunda vuelta. Y aquí se empieza en el primer punto alto de la vuelta anterior. Un punto alto en cada espacio. Hasta llegar a la siguiente marca. Para terminar la segunda vuelta. Y aquí está el último punto. Se va a tejer tomando los 2 lazos del punto alto. Un punto alto. Y el último punto de aumento. Aquí están los 3. Y 3. Arriba de cada grupo. Falta el aumento. En este mismo punto. Y tomando como base el punto deslizado. Paso los 2 lazos. Para tejer el punto alto. Y ahí está el aumento. Y en el punto deslizado. Medio punto. Y son en total 32 puntos altos. Con un aumento al final. Y un aumento al inicio de la vuelta 2. 32 puntos. Se teje la vuelta 3. Repitiendo la vuelta 2. Con 2 cadenas. Que es el aumento. Medio punto. Y se termina la vuelta 3. Y se termina la vuelta 3. Y se termina la vuelta 3. Y se teje este último espacio. Del punto alto anterior. Que es la cadena. Y se hace el aumento aquí mismo. Y medio punto en el punto del deslizado. Ahí van a ser 34 puntos altos en la tercera vuelta. Se va a empezar en este primer punto. En la forma que les indique el punto alto de inicio. En este mismo punto se tejen 3 puntos altos. Esto es debajo de la manga. Este es el costado. En cada punto del deslizado el grupo de 3. Hasta llegar a la tercera vuelta. Esta vuelta que se inició es la vuelta 4. Este es el último espacio. Antes de llegar al costado. Y son 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Que es este punto. Siempre tomando 2 lazos. Ahí están los 2 lazos. Para tejer el siguiente grupo de 3 a la mitad. Y se va a continuar en el siguiente lado de la manga. El grupo de 3. Y se va a continuar en el siguiente lado. Hasta llegar en el inicio de la vuelta 4. Y se va a continuar en el siguiente lado de la línea. Y se va a continuar en el segundo lado de la mitad. Este es el último espacio para tejer en el punto deslizado los tres puntos altos, este es el primer punto, el segundo punto, este que está aquí es el lazo que se tejió la vuelta de tres cadenas alrededor. Así se va a continuar punto por punto hasta llegar al inicio de la vuelta cuatro. Se cierra la vuelta cuatro, este es el último punto alto y así como se va a cerrar este punto se cierran los siguientes. Es este lazo que está en la parte del frente y en la parte de atrás son dos lazos, se tienen que tomar los tres lazos, dos de la parte de atrás y uno que está al frente para que este punto alto no abra y se vea ahí la unión de cada vuelta, así queda cerrado por completo el punto. Se va a empezar la vuelta cinco. En esta vuelta cuatro son sesenta y cuatro puntos altos en total. Estos son los mismos puntos que se van a tejer toda la manga. Voy a empezar el punto alto y así se va a continuar en cada vuelta para empezar. Este es el primer punto alto y así punto por punto se va a seguir tejiendo con esta misma cantidad de puntos y cerrando y levantando cada vuelta como la vuelta cuatro. Son veinte vueltas que están tejidas para empezar a tejer con los colores. Estas últimas vueltas que son dos, cuatro, seis, ocho, nueve y la última de cadena de tres con el punto deslizado. Estas son las vueltas, la mitad del frente al final de la manga. Aquí se cierra la vuelta veinte tomando los tres lazos. Esto ya tienen la forma de cómo seguirlo. En este mismo punto se va a tejer el grupo de tres. Ahí está el primer grupo de tres, se pasan dos y el grupo de tres y así se va a ir tejiendo hasta llegar al final de la vuelta. Y así se van a ir intercalando los colores hasta terminar la última vuelta de tres cadenas y el punto deslizado con los colores que haya tejido la blusa. La manga terminada como se hizo en forma circular. Ahí está sin costura. Esta es la parte del hombro. Aquí está la manga ya terminada. Espero que les haya gustado y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye, bye. Barroba, pa, 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 pa. Y corto con el mongeón. iso. Y en el este.